y aquí hay los compas los queteros no los ves los trenes de Rosales se vieron robar se brincan de acá para que no mames porque se salen y agarran una, agarran otra no agarran la mamá sino que agarran otra o sea son rateros ya está para que no andan robando te impedes acá se sentiene no los qu제가 ¡Gracias! ¿Es de la negra o de la otra? Es de la negra Sechua Este es el de la marcha Y esta es de... Esta es de... Esta es de la que estaba mala Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está En la orilla del comedero